Pues bien mis gatos y mis señalados estamos de plasemenes No paso ni una semana para ver otra chulada de chulada Estas no valen madre Las payasitas Mira nomas papá Ay 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 Esta es esta mera Esa mera Jamás en la vida Jamás Jamás ¿Qué pasa esto? ¿Eh? ¿Está pausado? ¿No? ¿Si? Ah no, no está pausado